Desde tierras muy lejanas yo aquí les vengo a cantar Desde tierras muy lejanas yo aquí les vengo a cantar Esta cumbia mexicana pa' que vengan a bailar Esta cumbia mexicana pa' que vengan a bailar Inspirada por palmeras de esta cumbia sin igual Bailala, cumbia pero de mi amor Gózala, gózala y en el cumbión Bailala, cumbia pero de mi amor Gózala, moviendo tu poñerón Zambores las espermas ellos forman el folclor Los tambores las espermas ellos forman el folclor Tentando las cuatro velas en la rueda del cumbión Tentando las cuatro velas en la rueda del cumbión Esta cumbia que inspiras de cumbia pero de mi amor Tentando las cuatro velas en la rueda del cumbión Tentando las cuatro velas en la rueda del cumbión Amables amigos, este es el grupo terremoto con su estilo incomparable para todos ustedes ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es Clásico Sumidero B.J. Juan B.J. Juan B.J. Juan B.J. Juan Canto en la noche serena la luz de la luna Me canto hacia ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí Tus ojos, tus ojos rasgados Que son un encanto Los llevo yo aquí En mente guardados muy bien Como voy, olvídalos Y yo canto por ti Cariño, cariño Es que siento que al ver tu mirar Tú me atraes mucho más Qué lindos tus ojos Tan lindos Tus ojos rasgados No los he de olvidar Tus ojos, tus ojos rasgados Que son un encanto Los llevo yo aquí En mente guardados muy bien Como voy, olvídalos Y yo canto por ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Mira la tierra amigo mío Nadie la quiere ya sembrar Si ha dicho que ha perdido la fuerza Campesino a trabajar Olé, 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 olé... Olé, 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 olé Esto es un clásico sumidero DJ Juan Juan, Juan, Juan Ya cuida la tierra, campesino No te dejes jamás engañar De esa gente cual es ignorante Campesino a trabajar Olé, 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 olé Campesino a trabajar Música Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube hasta lo alto del guayabo Y de todas las guayabas mi vida corta la más madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Muerte, 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 pero muerte despacito Que no tiene sabrosura Cuenta la historia De un pescador Que navegaba en busca de su amor Los pescadores que lo recuerdan Juntos conocen su gran dolor Aquella historia Se refería A la tragedia Del pescador Él se murió Ya de tristeza Nunca encontró Él se murió Ya de tristeza Nunca encontró El pescador El pescador El pescador Él se murió Él se murió Él se murió Él se murió ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡La cumbia va a empezar! ¡Ya colocan el banco donde van a bailar! ¡Ya colocan el banco donde van a bailar! ¡Ya colocan el banco donde van a bailar! Piden con alegría, no dejen de tocar ¡Todo manos arriba contentos de bailar! Piden con alegría, no dejen de tocar ¡Vengan a bailar! ¡La cumbia va a empezar! ¡Vengan a bailar! ¡La cumbia va a empezar! ¡Ya colocan el banco donde van a bailar! ¡Ya colocan el banco donde van a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡La cumbia va a bailar! Le pedí un beso a Mariana y no me lo quiso dar Le pedí un beso a Mariana y no me lo quiso dar Me dijo que era pecado, que Dios me iba a castigar Me dijo que era pecado, que Dios me iba a castigar Linda ya no seas esquiva, tus besos quiero probar Linda ya no seas esquiva, tus besos quiero probar Y si a mi Dios me castiga me tengo que conformar Y si a mi Dios me castiga me tengo que conformar Se cubrió ya la tierra de gloria, el campesino ya va a recoger La semilla que tú ya sembraste y que otro te va a degradar La semilla que tú ya sembraste y que otro te va a degradar Ole, 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 ole No te engañes ya más campesino, la ignorancia está por doquier En la tierra sustento del mundo, y tú solo le tienes poder En la tierra sustento del mundo, y tú solo le tienes poder Olé, 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 olé Soy el llamado de Cartagena, se escuchó el sabor de Cartagena Se oye el acordeón de Cartagena, vengan a bailar, brindan las velas Toda esta noche amanecer 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 Se oye el llamado de Cartagena, se escucha el tambor de Cartagena Se oye el acordeón de Cartagena, vengan a bailar, prendan las venas Toda esta noche amanecer 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 Tengo a Tito que baila la cumbia, le canto a la cumbia, empieza a bailar Mi lindo gatito, alma de cumbiamba, que busco a pareja que quiera bailar Gatito alegre, todo le llaman Baila la cumbia, rino cumbiamba Gatito alegre, todo le llaman, baila la cumbia, rino cumbiamba Gatito alegre, todo le llaman, baila la cumbia, le canto a la cumbia, empieza a bailar Mi lindo gatito, alma de cumbiamba, que busco a pareja que quiera bailar Gatito alegre, todo le llaman, baila la cumbia, rino cumbiamba Gatito alegre, todo le llaman, baila la cumbia, rino cumbiamba Gatito alegre, carabalí, carabalí Gatito alegre, todo le llaman, baila la cumbia, rino cumbia, para que la goce Carabalí, carabalí Con vinagre de fogatán y al toquillo del tambor Los negros se están reuniendo porque hay cuña con sabor Carabalí, carabalí Ya hay en medio de la cumbia con un loco frenetín Están bailando los negros la cumbia, carabalí Oye mi negra, vaya a bailar Oye mi negra, vaya a bailar Oye mi negra, vaya a bailar Y con el sabor colombiano El niño Gabriel ya está bailando DJ Juan Juan, 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 Juan Carabalí, carabalí El negro de la tumba, las negras se están moviendo Con su grande evaluario pues todas se están cumbiando Carabalí, carabalí Y allá por la madrugada ya te empiezan a alejar Cántate bailando cumbia, su choza de cantar Carabalí, carabalí Oye mi negra, vaya a bailar Carabalí, carabalí Carabalí Oye mi negra, vaya a bailar Oye mi negra, vete a copiar Oye mi negra, vete a bailar Oye mi negra, vete a copiar Carabalí 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 Gracias por ver el video.